Ok, y bueno, uno de los ejercicios favoritos de todos nosotros es que naden hacia la barba. Y esto es algo que siempre puedes practicar en los niveles estrella, caballo y pez payaso. Una vez que lo diriges hacia el agua, espérate, no lo acompañes, suéltalo y vas a ver como solito se va a poder agarrar de la barba. Una vez que se agarra de la barba, se va a salir. Y una vez que se salga, espérate y dale la indicación de que entre una vez al agua. ¡Suscríbete al canal!